30 cosas gratis que todos podemos conseguir Si estas en el cine siempre preguntas si tienen carteles promocionales de película para regalar Es típico que siempre hay letreros geniales En los vuelos de avión si vas con un niño solo dile a la azafata que esta aburrido Y te daron un cuaderno y lápices para colorear En las industrias de comida al día desechan miles de toneladas de alimento Por lo mismo comúnmente regalan estas obras a las personas que pidan o trabajadores Los estudiantes de estética y moda para poner en práctica sus conocimientos Cortan el pelo de forma gratuita en lugares públicos Si te dejan de la verga no es mi culpa son solo estudiantes Si no vives en una zona extremadamente pobre puedes pedir agua gratis a cualquier municipio de tu país Tampoco te pases y vayas con botellas de 10 litros para rellenar En los países más fríos del mundo como Canadá o Islandia Si no pagas la electricidad o calefacción no te la pueden cortar O sea que tienes luz gratis por siempre Esta es extrema pero funciona Muchas empresas de belleza te regalan productos como perfumes, cremas o maquillaje La cosa es que tu eres de los primeros en probarlo O sea que si te da alergio te sale un tercer ojo y te aguantas Cuando este este cumpleaños ve a comer algo a un local Si les dices que estudias seguramente te den alguna comidita extra de regalo Muchos templos budistas alrededor del mundo dan alimento y techo a cualquier persona que lo necesite En su religión es básico ayudar a quien sea sin importar nada Muchísimas corporaciones famosas mediante su página web envían productos a personas registradas en su sistema Para que estos den su opinión sobre nuevas creaciones Entre ellas están Coca-Cola, Pepsi y Nestlé Puede sonar extraño pero toda la comida que necesitas para sobrevivir no cuesta dinero Solo necesitas tierra, agua y sol Puedes cultivar arroz, papas, frutas, verduras, hamburguesas, tacos, bueno en realidad ya me pase Las cosas que estén ya abiertas en las estanterías de un supermercado no pueden ser cobradas Si eres rápido te las puedes comer ahí mismo En los servicios públicos de salud de todos los países regalan anticonceptivos para hombres y mujeres De hecho cuando era pequeño unos amigos pedían condones y los inflábamos como globo Asista a un cumpleaños o fiesta de un conocido que con suerte hayas visto una vez Tendrás alcohol, droga y comida sin costo, esto es el paraíso Guarda el comprobante de compra de todos tus artefactos tecnológicos Ante cualquier fallo con el producto puedes pedir que te lo arreglen gratuitamente En muchos se restauran por la noche antes de cerrar Regalan comida que haya sobrado y está a punto de echarse a perder En nuestro hogar todos tenemos cuchillos y si queremos cortar bien debemos afilarlos Pues en las carnicerías te los afilan sin cobrarte nada Aunque no lo creas millones de personas desechan cosas útiles Hay varias páginas para regalar lo que no te sirve y recibir lo que tú quieras Miles de revistas o periódicos regalan sus productos Esto porque ellos ya ganan el dinero necesario solo por poner anuncios y publicidad en el papel En los lugares más visitados como Francia, Italia o Estados Unidos Si te acercas a un municipio como turista te dan un mapa de la ciudad Si encuentras un fallo en algún producto llama al número de contacto para reclamar Comúnmente para que te quede satisfecho mandan a tu hogar productos de la empresa Muy atento a todos los chiquitines de la audiencia En algunos países mientras estés en la escuela La institución tiene el deber de alimentarte si tienes hambre Así que a pedir un buen pan con jamón al profesor En el 90% de los locales de comida el pan, sal, agua y mantequilla no tienen costo Así que puedes hacerte un buen sándwich a costo cero Muchos gobiernos de países en todo el mundo a lo largo del año generan cursos gratuitos en diferentes áreas Ya sea matemáticas, química, cine y arte Solo debes estar atento y bien informado Esto ocurre solo en algunos países con buena economía como Canadá A todas las personas que llegan a los 65 años sin un hogar propio Pues les regalan uno para que puedan envejecer en paz En lugares como Apple, McDonald's o en general centros comerciales puedes obtener internet gratis Claro que sí, aunque el wifi sea malísimo no te cuesta nada Si te vas a mudar a otro lugar o simplemente quieres armar un refugio Conseguir cartón es muy simple en supermercados Cuando ellos reciben productos deben botar decenas de empaques Cuando haces un viaje en avión y el vuelo se retrasa por horas o días Si reclamas la aerolínea debe pagarte un hotel y darte dinero para la estadía del retraso En los baños de los centros comerciales puedes sacar todo el papel higiénico que quieras Así que por fin podremos dejar limpiarnos con hojas de árboles El entretenimiento hoy en día en pleno siglo XXI es totalmente gratis Solo usas el wifi regalado a algún lugar y en internet tienes la felicidad infinita En fin muchas cosas gratis por hoy Sígueme en mis redes sociales como Facebook y Twitter Para comentarme que cosas gratis te han dado Recuerda suscribirte al canal para ver más contenido Si te gustó el video regálame tu like que es totalmente gratis Yo soy DogmasFour y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!